¿Qué soy yo? Para cada ser pensante, esta es la cuestión. Permítaseme entonces responder a ella de forma tan sincera y simple como pueda. Trataré de olvidar las respuestas preconcebidas y descubrir lo que soy en este momento para mí mismo. Mi sentido común me dice que soy un hombre muy parecido a los demás hombres. 5 pies y 10 de altura, 38 años de edad, con un peso aproximado de 11 arrobas, etc. Y que ahora estoy sentado en mi escritorio hablándole a ustedes acerca de mí mismo. El sentido común no tiene nada que ver, son sutilezas filosóficas, pero está bastante seguro de lo que significa ser yo, aquí y ahora, leyendo estas hojas. Hasta ahora, seguramente nada es erróneo. Pero, ¿ha descrito realmente el sentido común lo que viene a significar ser yo? Aquí no pueden ayudarme los demás, solo yo estoy en la posición de poder decir qué soy. Y lo que yo encuentro es que el sentido común está totalmente equivocado suponiendo que soy semejante a los otros hombres, porque yo no tengo cabeza. Ahí, sobre el escritorio, están mis manos. Están las mangas de mi chaqueta y entre ellas, vagas áreas de mi jersey y mi corbata. Si miro debajo de la mesa, encontraré mis pies. Pero, ¿qué ha sido de mi cabeza? ¿Ha desaparecido? Yo soy sin cabeza, y nunca me había dado cuenta del hecho. ¿Qué existe en el lugar de mi cabeza? Permítaseme entender cuidadosamente y con una mente abierta a lo que encuentro. Encuentro que hay, en lugar de mi cabeza, la parte superior y marrón del escritorio. Algunas cuartillas de papel blanco, una pluma estilográfica, un tintero, la alfombra, las paredes, las sillas de la habitación. Una ventana y algunos tilos y casas de ladrillo gris con un pedazo de cielo nublado sobre ellos. Mi cabeza se ha ido, y en su lugar está esta amplia selección de objetos. Esto es lo que ocurre conmigo. Parece que ser yo es ser único. El único hombre en la Tierra, y seguramente la única criatura en el universo, que está constituida de acuerdo con este asombroso plan. Donde el resto lleva pequeños terminales redondos claramente constantes en su forma y amueblados con pelos, ojos y bocas. Es para mí un ilimitado, vivo e infinitamente variado mundo. Yo solo tengo un cuerpo que se me desvanece de tal modo que los únicos indicios que quedan por encima de mis hombros son un par de sombras transparentes lanzadas a través de todo. Tengo el hábito de llamar a esta sombra a mi nariz, pero ¿acaso una nariz es un objeto transparente y borroso bastante separado de una cara que puede ser columpiado de un lado a otro así como si fuera una trompa? Si tal cosa es una nariz, entonces yo tengo una o un par de ellas. Si no lo es, entonces yo no tengo nariz. El sentido común sugiere una explicación muy simple. Un hombre no puede ver la calle fuera de su propia casa a través de la ventana y al mismo tiempo ver su propia casa con la ventana en ella. Esta invalidez para encarar ambas visiones no significa sin embargo que no tenga una casa. Y precisamente del mismo modo, la razón de que no pueda encontrar mi cabeza no es que carezca de una, sino que lo que sucede es que estoy viendo hacia afuera de ella. ¿Esta explicación del sentido común es suficiente? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde transcurre realmente mi tiempo? ¿Habito una casa de carne y sangre y lanzo mi mirada sobre un mundo a través de las aberturas de sus paredes? ¿Vivo en el interior de una bola de 8 pulgadas disfrutando de la vista que puede ser captada a través de dos ojos de buey? ¿Y si ello es así? ¿A qué me parezco yo, el inquilino de esta bola? ¿Tengo acaso otra pequeña cabeza de mi propiedad con otro par de ojos y otro inquilino todavía más pequeño para escuadriñar a través de ellos? ¿Y así, de esta manera, indefinidamente? ¿No, ciertamente yo no estoy encerrado en los oscuros interiores de ningún objeto y menos aún en una esfera más pequeña y hermética, tratando de vivir mi vida de alguna forma a través de sus intersticios. Yo estoy extendido en el mundo. Yo no puedo descubrir un observador aquí y un objeto separado allí, ni un orificio que atisbe al mundo, ni una ventana o un cristal de ventana, ni una barrera o una frontera. Yo no detecto un universo. Él se extiende ampliamente abierto para mí. En este momento se están formando trazos de tinta sobre el papel. Ellos están presentes. No existe otra cosa ahora más que esta forma blanca y azul. No hay una pantalla aquí, donde yo imaginaba que tenía una cabeza, sobre la cual su forma es proyectada, ni una abertura a través de la cual sea vislumbrada. Hay solo la forma. Mi cabeza, ojos, cerebro. Todos son ficción. Es increíble que siempre haya creído en ellos. ¿Cómo es que durante más de treinta años nunca haya notado que entre yo y los demás hombres hay todo un mundo de diferencias? Yo tengo por cabeza este enorme universo del cual ellos son partículas. Puedo mover el sol a voluntad. Obliterar el universo. Volver el mundo al revés. Para hacer que todas las cosas giren a mi alrededor. Ellos no pueden hacer ninguna de tales cosas. Al menos cuando veo a un hombre cerrar sus ojos o apoyarse sobre su cabeza o girar en redondo, no alcanzo a descubrir cambio notable alguno en el resto del universo. Lo cual no es maravilla alguna, ya que él es solamente un hombre, un cuerpo y una cabeza, mientras que yo llevo sobre mis hombros todo el mundo de los hombres y de las cosas, Atlas y su carga. Los otros hombres son una fracción de esta carga. Entre yo y mis compañeros hay una distinción absoluta. Lo cual no es materia de argumentación o de teoría, sino de observación. Una discrepancia que, una vez percibida, es tan sobreacogedora, sin duda debería haber sido evidente durante cada segundo de mi vida, desde mi temprana niñez en adelante. Pero de hecho, yo me doy cuenta de ella con dificultad y únicamente durante unos pocos instantes. Luego vuelvo de nuevo a mi viejo hábito y a ser tan consciente como siempre fui del claro hecho de que solo yo entre los hombres no llevo una cabeza sobre mis hombros, de que yo soy otra especie de animal totalmente de otro orden, de otra clase, de otro filo. En realidad, claramente fuera del reino animal y justamente en un reino propio. Yo soy tan distinto como es posible serlo de esas cosas con cabezas que son llamadas animales, vertebrados, mamíferos y hombres. Aplicarme a mí mismo conjunto de nombres es mayor abuso del lenguaje. No puedo ser comprendido con propiedad por nadie más que por mí mismo. ¿Qué razón puedo tener entonces para desestimar los hechos acerca de lo que realmente soy? Aquí seguramente se encuentra la trampa más grande, la mayor ilusión, la más absurda de las farsas. Que el hombre pueda escrutirinear el mundo durante toda una vida y ni una sola vez se dé cuenta de que su propia cabeza ha desaparecido. Se dice que una avispa nota tan poco cuando su abdomen es seccionado que continuará sorbiendo néctar como si nada hubiera sucedido mientras el líquido forma un glóbulo en su detalle. El insecto ha perdido su abdomen y su bivisector ha perdido su cabeza y ninguno de ambos es el más sabio, porque el más listo está engañado. Descartes sostiene que las cosas son verdaderas porque son percibidas por los sentidos. Comienza. En primer lugar, percibo que tengo una cabeza. Es extraño que una de las mentes más agudas, con todo un mundo de cosas para escoger, excepto un punto, se detuviese a precisar en tal punto. Tan extraño como el hecho de Chesterton parodiando a un profeta de los últimos días. Completase una lista de disparatadas maravillas futuras con la absurda coronación de un hombre sin cabeza. Hay cosas que ni siquiera notamos. Si has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario diciéndome qué tal te ha parecido esto. Gracias y nos vemos en el silencio.